¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotros seguimos de vuelta con estos programas en los que estamos hablando de algo muy importante, nuestra salud mental. Por eso hoy tenemos con nosotros a Cristina Pérez, trabajadora social de salud mental Aranda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches. Bueno, durante todos estos programas, que yo sé que has estado siguiendo algunos de los nuestros, hemos estado hablando de salud mental, pero hoy queremos hablar de la relación que tiene la salud mental y el género. ¿Existe una relación ahí? Claro que existe una relación. De hecho, es la propia Organización Mundial de la Salud la que dice que no se puede atender a la salud mental de las mujeres sin tener en cuenta las múltiples discriminaciones o violencias que sufren a lo largo de su vida. Porque, bueno, no tener en cuenta que esas discriminaciones y esas violencias afectan a la salud mental, pues bueno, sería un error. Entonces, bueno, hay múltiples factores, de hecho, que afectan de forma específica a la salud mental de las mujeres. ¿Cuáles son algunos de esos factores? Pues bueno, en primer lugar, el sistema en el que vivimos. Es cierto que estamos en continuo avance, pero seguimos viviendo en un sistema patriarcal, con muchas costumbres que todavía tienden a cierto machismo y eso, lógicamente, pues bueno, deja la posición de las mujeres en una jerarquía por debajo de los hombres y eso nos afecta de forma transversal a lo largo de nuestra vida. No podemos olvidar la violencia de género, muy ligada a lo que decía anteriormente, que bueno, pues que también está ahí, que tiene esas consecuencias en la salud emocional y en la confianza que tienen las mujeres. Luego hay otros factores más relacionados con, bueno, pues más a nivel social, el acceso al mercado laboral no es igualitario, las retribuciones en muchas ocasiones también, bueno, son diferentes, esa brecha de género, el acceso a los puestos de responsabilidad, la ocupación todavía por parte de mujeres de la mayor parte de los cuidados, de las labores reproductivas, más que productivas, y en ocasiones la doble jornada laboral, ¿no? Mujeres que trabajan fuera de casa, pero que una vez que vuelven a su casa, vuelven a tener esa responsabilidad de ocuparse de esos roles familiares. Lógicamente, todo ello, pues bueno, influye mucho en la salud mental de las mujeres. Claro, lo hablábamos antes de comenzar, ¿no? Con este programa de la autoexigencia, ¿no? Las mujeres es posible que tengan más esa autoexigencia de realización, de ser una buena madre, una buena trabajadora, todo eso. Por supuesto, al final es lo que se nos pide, ¿no? De forma constante. Se nos pide que, bueno, pues que las mujeres estudien, porque es cierto que tenemos que acceder a la educación y a la formación de forma igualitaria, que trabajemos, que seamos madres, si es joven es mejor, que mantengamos nuestro trabajo después, que en casa cumplamos, que seamos buenas madres con nuestros hijos y al final, bueno, son concepciones que intentamos llevar al perfeccionismo más absoluto y eso es muy difícil. Eso también va mucho en la educación, ¿no? La educación que se nos da a las mujeres siempre es la de la niña buena, ¿no? Que cumple con todos esos propósitos que tienen, que depositan en ellos tanto su familia como sus profesores, como el propio entorno y, bueno, es una bola que al final va creciendo y que sobre todo afecta a las mujeres porque a día de hoy se espera mucho de nosotras, que lógicamente podemos aportar mucho, pero quizá no en esos niveles de exigencia que son los que pueden afectar a nuestra salud mental. Si nos vamos más a las cifras, Cristina, algo que sea cuantificable, ¿hay más mujeres que hombres diagnosticados con problemas de salud mental? Va un poco en función de los diversos problemas de salud mental. En cuanto a depresión y ansiedad, las mujeres son casi el doble, las que tienen problemas más relacionados con las emociones. Sin embargo, es cierto que en el caso de los hombres hay muchos más problemas relacionados con el abuso, por ejemplo, de ciertas sustancias como puede ser el alcohol, otro tipo de sustancias o no sustancias, adicciones como pueden ser al juego, bueno, otro tipo de, bueno, adicciones sin sustancia, ¿no?, que llamamos. Esto también viene un poco por, bueno, pues por patologizar, por hacer que sea algo enfermizo, entre comillas, sentirse triste, sentir que en algún momento no damos la talla o no llegamos a ese nivel de perfección del que hablábamos antes y quizá en vez de irnos al origen de ese malestar que sí puede estar en el género, ¿no?, y en esos condicionantes nos vamos tal cual a un síntoma, un diagnóstico, una medicalización, ¿no?, un tratamiento y ya está. Se considera, de hecho, que la depresión en unos años, bueno, va a ser la mayor causa de discapacidad en el mundo y las mujeres tienen el doble de diagnósticos, entonces creo que sí que es algo a lo que tenemos que atender y hacer referencia. Hemos estado hablando de estos roles, ¿no?, del rol de esa mujer todoterreno que tiene que poder con todo. Igual que el género afecta en cuanto a las mujeres, en cuanto a los hombres, ellos se sienten con la libertad de pedir ayuda y de decir, oye, mira, estoy triste, tengo un problema, creo que no he dado al 100%, creo que tengo carencias, ¿hablan de eso? Es más difícil. Al igual que a las mujeres nos afectan mucho esos estereotipos y esos roles de género, pasa lo mismo exactamente con los hombres, se les educa para ser fuertes, todos tenemos en la mente esa frase tan manida de los hombres no lloran, ¿no?, cuántas veces la hemos escuchado, ¿no? O lloras como un niño, o sea, ya es como, bueno, pues como infantilizar o quitar credibilidad a ciertas cosas que al final forman parte de la vida, ¿no? Uno puede estar triste y puede desahogarse llorando. A los hombres muchas veces eso se les ha enseñado que no lo pueden hacer, que no se les permite y eso también genera que ese malestar se quede de forma interna, que no sepan cómo gestionarlo, incluso cómo sacarlo. Y claro, también les obliga a mantener siempre esa conducta de soy un hombre fuerte, eso que también hemos oído muchas veces del cabeza de familia, que no puede estar mal, no puede permitirse estar mal y lógicamente afecta. En hombres, por ejemplo, un condicionante que afecta mucho es la orientación sexual. Es algo que no debería pasar, pero a nivel social ese condicionante hace que pueda empeorar su salud mental, no por su orientación, sino por cómo es vista o cómo es tratada a nivel social. Es uno de los condicionantes más típicos, vamos a decir, de los hombres también. Fíjate qué interesante. ¿Cómo se pueden realizar estas intervenciones con perspectiva de género? Lo más importante es conocer cuál es la realidad de estas mujeres, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, dentro de la entidad, hubo un momento en el que nos paramos a ver cuántas mujeres accedían a nuestros servicios o por qué accedían, ¿no? Para realizar esa intervención con perspectiva de género necesitamos conocer cuál es nuestra realidad. Vimos que pese a que hemos comentado antes que las mujeres tienen más problemas de salud mental, que los hombres accedían menos a nuestros servicios y bueno, pues necesitábamos saber por qué. Ahí entran muchos ejes, por supuesto. Uno fundamental en la zona en la que vivimos, la ruralidad, la gente que vive, las mujeres que viven en nuestra comarca. Muchas veces el acceso a Aranda para cualquiera de los servicios, incluidos salud mental o nuestra propia asociación, son complicados para la gente que vive en la zona rural. Tema de transportes, no tener, por ejemplo, un carnet de conducir o un vehículo para trasladarse, todo eso influye bastante. Mujeres migrantes, otro eje ahí que, bueno, pues que marca esa interseccionalidad de la que hablábamos, ¿no? De muchos factores también. Y bueno, lo que empezamos a ver es cómo podíamos llegar a esas mujeres, por qué no estaban llegando ellas y cómo podíamos llegar nosotros a ellas. Entonces ya hace unos años, desde nuestra federación, desde la Federación de Salud Mental Castilla y León, se diseñó un proyecto específico para la atención de mujeres, especialmente en el medio rural, porque veíamos que eran las que más dificultades tenían de acceso. Es un proyecto que se llama Proyecto Julia, ¿vale? Que sobre todo se trata de tejer redes entre mujeres de la zona rural para hablar sobre su salud mental y cómo también su género, su condición de mujer ha afectado a su salud mental. De ahí empezó una captación importante, esa perspectiva de género, bueno, nos dimos cuenta de que daba sus frutos porque las mujeres cada vez accedían más, no solo a ese proyecto, sino posteriormente a todos los servicios de la entidad. Igualmente, fundamental formarnos nosotros mismos en perspectiva de género. Es muy difícil que yo pueda poner la mirada en las mujeres si yo no tengo esa mirada, ¿no? Si nadie me ha girado un poco esa mirada a ver qué puedo hacer con las mujeres. Entonces, bueno, creo que al final es abrir los ojos, ver esas realidades que tienen las mujeres y esas dificultades, en muchos casos, por lo que decíamos, de los trabajos de cuidados o de los trabajos reproductivos, esas dificultades que tienen para acceder e intentar ponerlo más fácil. Sí que hemos hablado en más de una ocasión sobre el proyecto Julia, sobre todo la implantación. Creo que estáis en Roa y en Huerta. Eso es. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, perfecto. Estupendamente digo, porque ahora mismo estaba hablando 100% de memoria, Cristina. ¿Qué nos puedes contar de esos proyectos? No del proyecto en sí, sino de su desarrollo. ¿Qué estáis viendo? Pues durante el primer trimestre de este año desarrollamos proyecto Julia en Roa y al final, ya no solo del desarrollo, pero bueno, cuando terminamos, de hecho, bueno, escribimos esas mujeres Julias, ¿no? Dentro de las que yo al final también me encuentro, ¿no? Al hacer ese proyecto, escribimos un artículo para el blog, que bueno, os invito a todos a que lo podáis leer, que está en nuestra página web y al final, mira, lo que encuentro es que cuando analizamos cómo llegaban el primer día, llegaban solas, desorientadas, sin saber dónde iban y a qué iban, hablando de salud mental, con la etiqueta que muchas veces eso nos pone, ¿no? Que también creo que es un condicionante importante y más si pensamos en la zona rural donde no somos anónimos, somos, bueno, tenemos un nombre, un apellido, saben quién es nuestra familia, el apodo, eso es, tenemos un pack completo, ¿no? El primer día todas venían un poco en ese sentido, pues bueno, a ver a qué voy y a ver quién me ve y cómo va a ser. ¿Cómo nos vamos después de ese desarrollo y después de haber hablado? Nos vamos como un grupo, ya no venimos solas, nos vamos con todo el grupo, nos vamos acompañadas, hemos creado esas redes, sobre todo esas redes de apoyo, porque ya se apoyan entre sí, saben identificar perfectamente cualquier situación que pueda generar violencia, saben que tienen derecho a responder a esas situaciones y hacer valer sus derechos, porque creo que al final el respeto es fundamental para cualquier inclusión comunitaria y sobre todo se llevan las unas a las otras, o sea, creo que lo bueno que ha traído este desarrollo de Julia es tejer precisamente esas redes, que es un poco la intención principal, lo lleva y no solo es que lo haya hecho este año, sino que lo lleva haciendo durante los últimos años. Este año también hemos tenido la suerte de que hemos podido desarrollar un encuentro de mujeres que habían hecho Julia de toda la provincia de Burgos y algunas de Palencia y la verdad es que ya no solo han tejido una red entre estas mujeres que han hecho este proyecto Julia, sino que han tejido una red ya por toda la provincia, hay un grupo en el que ellas hablan, se relacionan, se cuentan, se envían informaciones, qué maravilla, ya no están solas, ahora siempre hay alguien ahí. Creo que eso también es importante, generar conciencia de que las mujeres normalmente hemos estado más relegadas al ámbito privado, pero ahora hemos salido al ámbito público, entonces quiero compartir lo que a mí me pasa, porque quizá mi vivencia sea un aprendizaje para ti, quizá entre las dos podamos llegar a un aprendizaje mayor y eso también es muy bonito para ellas y lógicamente también para nosotros. Cristina, entiendo que estabas tú en esas jornadas, ¿cómo te planteas con este grupo, estamos hablando de mujer rural, en cuanto a con otros grupos que puedas estar en Aranda o que pudieras trabajar en ciudades más grandes? Me refiero, ¿cuáles son las diferencias que tú puedes notar en esos problemas de salud mental que se puedan desarrollar? ¿O no hay? Sí, sí les hay. Es cierto que muchas veces pensamos que los pueblos son un factor de protección, por ejemplo, para la salud mental, en este caso para la de las mujeres. Es cierto que muchas veces pensamos en los pueblos, bueno, pues ese pensamiento bucólico de un sitio tranquilo y lógicamente lo es y en ciertos momentos puede ser un factor de protección, pero también nos encontramos con otras dificultades. Decíamos antes, el acceso a los recursos mucho más difícil, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo puedo hacer. El hecho de no ser una persona anónima, sino que si a mí me pasa algo lo va a saber todo el mundo, ¿no? Esa etiqueta, ese estigma existe aún más en los pueblos. Muchas veces esas costumbres que a veces se arrastran y que a veces quizás sea más difícil de cambiar. La verdad que tenemos una comarca que yo creo que también va avanzando mucho en ese sentido, ¿no? Pero creo que todavía hay cosas a las que hay que darle la vuelta, ¿no? De esos sistemas, por ejemplo, en los pueblos tenemos menos acceso a sistemas como pueden ser centros de día, residencias, otros tipos de apoyos o de cuidados, por lo tanto esos cuidados sí que recaen sobre todo sobre las mujeres. Entonces creo que pueden ser un poco las diferencias principales, pero por lo demás, lo que hemos comentado antes, esos ejes yo creo que son transversales a todas las mujeres. No sé si un poco sensación de aislamiento, de soledad, ¿no? Que no hay tanta gente, ¿no? Y después de la pandemia que hemos vivido... Exacto, sí que es cierto que la pandemia incluso marcó un antes y un después porque eran, bueno, el aislamiento dentro del aislamiento, ¿no? Entonces sí, claro, el aislamiento es algo que se siente más, aunque por otra parte muchas veces los pueblos sí que ejercen ese factor más inclusivo porque, bueno, las actividades que hay son más pequeñas, si voy con una vecina que es alguien a quien conozco, me es más fácil o me vienen a buscar incluso a casa porque, bueno, las relaciones al final en los pueblos sí que son más cercanas. Creo que al final esta ruralidad sí que tiene factores que a veces son como de doble filo. O sea que también hay factores buenos para la salud mental de las personas. Por supuesto, por supuesto que las hay. Eso es, viva los pueblos. Yo creo que además es fundamental y también por eso es fundamental que nosotros seamos capaces de acercar nuestra atención a los pueblos, tanto de este área de mujer como desde otras áreas. Cristina, no sé si nos hemos dejado algo que quieras comentar sobre este tema. Pues, bueno, yo creo que nos habremos dejado muchísimas cosas, pero bueno, sí que nada, comentar que creo que es importante seguir desde todos los ámbitos, pues bueno, haciendo referencia a cuáles son las necesidades de las mujeres porque, bueno, somos el 50% de la población. Creo que también es importante no generalizar, sino tener en cuenta estas necesidades propias para poderles dar una respuesta. Pues ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, Cristina. Pues encantada y encantada de poder visibilizar un poquito la salud mental de las mujeres. Pues sí, y nosotros que hemos aprendido muchísimo. Así que con todo lo que nos ha contado Cristina nos vamos un momentito a publicidad, así lo podemos dar una vuelta y volvemos enseguida. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.